Para retomar el proceso de elección interna que tuvo Morena este fin de semana pasada, usted comentó las incidencias en el día de la elección, pero este proceso desarrolló un gran conflicto, primero un gran furor, quizás porque como usted dice, ahora el hueso tiene carne, desató un gran furor y una gran lucha entre los grupos internos, en los municipios, en el estado, inclusive en el país. Por ejemplo, en Chihuahua es famoso el pleito que traen el alcalde Cruz Pérez Cuellar y el delegado de Bienestar, Juan Carlos Loera, digo, políticamente participaron y también participaron las corcholatas, Ebrar, Sheinbaum, también Adán, tratando de colocar su gente, lo cual es válido. La pregunta es en el sentido, ¿no advierte usted algún riesgo de que ahora que Morena se abrió internamente y tiene posibilidades de conseguir más posiciones políticas, se desboque? No, no, mire, lo más importante, y lo voy a estar repitiendo, aunque parezca disco rayado, y voy a poner un ejemplo. De los últimos tiempos, si me dicen en qué se ha cambiado, les diría en el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, en una mayor politización, concientización de nuestro pueblo. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo. No hay analfabetismo político, ese es el gran aporte de nuestro movimiento, esto que estamos haciendo lleva a ese propósito, fortalecer la concientización, la formación. de todo el pueblo, que la política no sea asunto sólo de los políticos, sino que sea asunto de todos, y eso lo estamos logrando. Entonces, una cosa son los dirigentes, la llamada clase política, entre comillas, y otra cosa son los ciudadanos, el pueblo. Pero antes, en la concepción conservadora, pues el pueblo no existía, la política la hacían los políticos con sus enjuagues, sus acuerdos. Ahora no, ahora el protagonista principal es el pueblo, es la gente. Entonces, pueden estar arriba ambicionando cargos o peleándose, pero al final quien va a decidir es el pueblo, no voy a decidir yo, porque ese es un cambio muy importante, ya no hay dedazo. Su opinión es muy importante, señor presidente. Sí, mi opinión es muy importante, pero mi opinión es la que estoy dando a conocer, mi opinión es que el pueblo manda. Pero cuando usted diga, este es un buen candidato de Morena… No, voy a decirlo, no voy a decirlo. Todos son buenos. Claro que mejor es que los que pueda postular el bloque conservador. Digo, ya nos estamos metiendo en otra cosa, ¿no? No, ese es el cambio. ¿Y quién va a decidir? El pueblo, el ciudadano, libre. No hay señal, no hay línea, no hay tapados, no hay dedazo. Eso es totalmente antidemocrático. Bueno, puede ser que no lo hayan entendido, porque son procesos que llevan tiempo. Imagínense cuánto tiempo de antidemocracia, siglos. ¿Cómo quitarle de la cabeza a algunos de que ya eso se quedó atrás? Eso ya no tiene que ver con los nuevos tiempos. Por eso también muchos se desubican porque no quieren aceptar de que el pueblo manda, que es el soberano, el pueblo, y que si yo quiero, aspiro a participar y a ser representante del pueblo, yo necesito convencer al pueblo, no como antes que voy a colarme porque tengo un buen amigo que es político influyente o es mi tío, ese político influyente. No, eso ya no sirve para nada, al contrario, pero no lo han querido entender. Y piensan que si se lanzan en contra del movimiento, también con lo mismo que dicen los conservadores, son iguales, creen que con eso ya van a contar con el apoyo del pueblo. No, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, mientras no cambien eso, no van a poder avanzar. Lo primero es que deben detener que la política es servicio, es un apostolado en favor del pueblo, la política es tenerle amor al pueblo, la política no tiene nada que ver con el egoísmo, con la hipocresía, con la política, con la corrupción, con las ambiciones. Eso es la política, un noble oficio, entonces no cualquiera. Y me molesta, porque siempre digo que se reconoce el oficio del carpintero, porque hay que reconocerlo. Si uno quiere hacer esto, cualquiera de nosotros puede tener doctorado en ciencias y quiere hacer esto, no va a poder. Se va a golpear los dedos con el martillo, porque es un oficio el del carpintero. Lo mismo que el oficio del albañil, si fuéramos a hacer una barda, se nos va a caer, porque es un oficio. Bueno, la política, no hablemos, que sea ciencia, es un oficio. No cualquiera puede y si no se le tiene respeto, amor al pueblo, menos antes, porque ni siquiera había democracia, era una oligarquía, era el gobierno de los potentados. Ellos tenían todo un andamiaje de control y de manipulación, pero en una democracia verdadera es el pueblo el que decide. Y eso lo tienen que ir detenido, sobre todo los jóvenes tienen que ir avanzando en eso. Entonces, no pasa absolutamente nada que en Chihuahua haya esta rivalidad a la que hiciste referencia. Pues desde que se iba a decidir quién sería el candidato, los dos fueron a encuestas, según entiendo. ¿Así fue? Sí, salió uno y hay dos, tres grupos, pero en Chihuahua. Y Adán Augusto dijo la semana pasada que le hayan robado la gubernatura, fíjese. Y otro posible precandidato o precandidata puede apoyar al otro y eso. Vamos a decir que es normal lo que al final se va a decidir es quién tiene más respaldo popular. Y sobre el mismo tema, señor presidente, usted dijo que Martí Batres había sido ejemplo porque por fin se había ganado él o el distrito. ¿El qué? Él había ganado la consejería dentro del distrito, ser consejero en la elección pasada con una gran participación. Esto se causó polémica porque dijo bueno, ya Martí Batres está entre las corcholatitas. La pregunta es si es cierto esto, si se puede incluir a Martí Batres en esta contienda ya por la gubernatura de la Ciudad de México. No sé, no lo dije con ese propósito, lo dije para aclarar de que había ganado porque lleva 30 años trabajando políticamente en ese distrito. Ese fue el propósito, pero Martí Batres como Rosa Isela Rosa Isela Arianna Montiel Arianna Montiel tú, tú, tú dime más porque yo no yo ni de todos todos tienen. Jesús ya también. Sí, también es consejero, participó. Todos, es que es un derecho incluso constitucional el votar y ser votado, o sea, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, cualquiera, nada más que hay pues un procedimiento y al final, que eso es lo más importante, quien va a decidir es la gente. No es como en otras partes en donde deciden los de arriba, están perdiendo su tiempo quienes están pensando que porque son amigos de un influyente, pues eso puede ser que allá en el partido de Claudio X. González, pero en un partido democrático que busca una transformación, eso no sirve. Aquí es como la democracia tradicional de los pueblos de Oaxaca, cuando van a elegir un presidente municipal en un municipio de usos y costumbres en Oaxaca, el que empiece a hacer campaña no sale, la asamblea dice no, este no. ¿Por qué? ¿Quiere? La asamblea se reúne y ve quién es un buen ciudadano, quién puede dar el servicio y aunque esté trabajando en Los Ángeles o en la Ciudad de México, donde esté, le llaman, te elegimos y tienes que dar el servicio y puede ser un año sin cobrar, no cobran y van y dan su servicio, no cobran las autoridades. Entonces, ¿cómo se van a elegir? Pues van a haber encuestas, ya hemos hablado de lo que se le pregunta a la gente, se hacen dos, tres encuestas, si quedan al final cinco, lo conoces, porque también eso es otra cosa, si no lo conocen, porque una cosa es que esté uno interactuando en las redes sociales y otra cosa es que nos conozca el pueblo. Hubo herderas sorpresas en la elección pasada. Dos, ¿qué opinión tiene, ese? Buena, mala, regular. Luego, ¿está cercano a la gente? ¿Lo considera cercano a la gente? ¿Sí? ¿No? ¿Es honesto? ¿O no? ¿No se pone así, como me dijo un maestro en Chiapas que le pregunté por un personaje? Le digo, ¿y es honrado, maestro, este hombre? Y me contesta el maestro, honradón. En otro tema, presidente. Lo otro, ¿te gustaría que representara como candidato a tal partido? ¿Votarías por él? Entonces, ahí se sabe quién es quién y también esto ayuda a todos, porque no deberíamos estar hablando de estos asuntos, pero bueno, es parte de la democracia y la democracia es fundamental, porque parte de la decadencia de México tuvo que ver con la falta de democracia. democracia. Entonces, tenemos que ir creando el hábito democrático, la cultura democrática que no existía. Lo que predominó por siglos fue la antidemocracia. la recomendación es que no se dejen engañar por los publicistas, de que les digan te vendo este paquete y te voy a hacer famoso y vas a ganar, te cuesta tanto, los estafan y lo mismo con el manejo de las imágenes al presidente Mitterrand le querían limar un colmillo para que no se dejó. O sea, cuidado, porque te conocen y si te cambian tanto van a decir ¿y este quién es? En otro tema, señor presidente.